¡Séñal Directar! Gracias por acompañarnos de nuevo, ahora por esta otra vía. José Ángel, gusto saludarte, muy buena tarde también a Josefina y a todo el auditorio. Saludos. A ver José Carlos, de lo que se conoce, ¿bueno, malo, regular, quién sabe con este POTMED? Bueno, me parece así en términos generales, en las cifras se habla de una reducción de las reservas urbanas, es decir, de los espacios que en el anterior plan de ordenamiento se consideraban para desarrollo de vivienda. Hay una reducción bastante importante, digamos, en el balance final y un aumento de las áreas de conservación. Eso, de entrada, así en términos generales, me parece correcto porque la ciudad tiene décadas teniendo un crecimiento hacia las periferias, pues, bastante desordenado. Tenemos casos de fraccionamientos, por ejemplo, en el norte de Zapopan, Valle de los Molinos, o así en sur, en Tlajomulco, que, pues, fueron edificados sin tener garantizados servicios públicos básicos, también, digamos, con deficiencias en el suministro de agua, también en temas de atención a seguridad, patrullaje, escuelas insuficientes, hospitales, pero también, pues, medios de transporte público, entre un montón de problemas más. Entonces, la reducción bastante importante de estas reservas urbanas para intentar concentrar la mayor parte del nuevo crecimiento de la ciudad, digamos, en espacios que sean cercanos a la mancha ya urbana, eso me parece positivo. Y también el hecho de que, en términos globales, se esté, pues, considerando un aumento de las áreas de conservación, sobre todo por temas ecológicos, eso me parece bien. Sin embargo, ya, al revisar los detalles de algunos espacios, algunas zonas, en torno a la ciudad, pues, si hay algunos puntos que nos gustaría llamar la atención desde el observatorio, y que, de hecho, lo venimos haciendo ya desde hace tiempo, participamos también en la consulta, y, bueno, que hicimos algunas observaciones, hay algunas que no fueron tomadas en cuenta, nos las consideran como no procedentes, considero yo que, pues, sin un análisis profundo de lo que estábamos advirtiendo. Son dos temas de los que ya hemos hablado aquí y que me quisiera resaltar que no hay cambios al respecto en este PodMED, y así fue como se avaló lo que tiene que ver con el crecimiento de las viviendas, los asentamientos urbanos en el perímetro de basureros que hay en la ciudad, y también lo que tiene que ver con áreas de infiltración, áreas que se reconocen por las autoridades municipales, también de protección civil y de, en el propio documento del PodMED, como zonas, digamos, bastante valiosas en el sentido de la infiltración de agua, que estarían, pues, convirtiéndose en nuevos fraccionamientos, en nuevas industrias, porque en lugar de darles protección por el valor que tienen para la infiltración de agua hacia los subsuelos y, por tanto, también para la mitigación de inundaciones, pues, estarían urbanizando y estarían generando también, pues, más problemas de inundaciones, por un lado, y, pues, el mayor abatimiento o la reducción de la recarga de los mantos acuíferos y los mantos fráticos. En torno al tema de los basureros, aquí ya lo hemos platicado en otras emisiones de señal informativa y también hicimos las observaciones durante la consulta pública del PodMED, hay tres basureros en torno a los cuales el diagnóstico del PodMED señalaba que debía de mantenerse un perímetro de un kilómetro a la redonda por reconocer que existen riesgos sanitarios, riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, por lo que implican basureros, tres en concreto, lo que es Matatlán y los laureles en Tonalá, que están cerrados, pero que operaron recientemente y tienen allí acumulados cientos de miles de toneladas de basura y que todavía generan, pues, la emisión de gases contaminantes, la contaminación a través de la fuga de lixiviados, malos olores, fauna nociva, entre otros problemas que va a tardar mucho tiempo en, pues, poderse mitigar o sanear, eso es en el municipio de Tonalá, el caso de los laureles ya muy cercano al municipio de El Salto y de Juanacatlán, y un tercer espacio que se llama La Cajilota, que está en Tlajomolco, al sur, cerca de Cajititlán, que es una planta de transferencia de basura, en teoría, en papel, pero que en los hechos también se ha convertido en un basurero. Bueno, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial consideraba que existían riesgos a la salud de la población en los alrededores y que, por tanto, debía de haber un radio de mil metros, de un kilómetro alrededor de estos basureros, donde no se debería ya permitir más asentamientos urbanos, cuando revisamos ese criterio ya en el plano, digamos, en concreto, ya no, digamos, en criterios o en buenas intenciones, sino ya en lo concreto, en el plano de zonificación primaria, encontramos que no se respetaba, que había consideradas en este radio de mil metros, alrededor de estos tres espacios donde se maneja la basura, si se estaban considerando nuevos espacios que hoy en día no están urbanizados y que se les estaría abriendo la puerta a la urbanización, sobre todo para asentamientos humanos. ¿Qué fue lo que nos respondió el IMEPLAN al respecto? Bueno, pues decidieron que no se mantuviera este criterio de los mil metros porque dicen que no existe alguna norma que les dé facultad legal o que establezca ese perímetro, fue algo que consideraron en función de la salud, pero que al no haber una norma que les obligue a hacerlo, decidieron quitar ese criterio y entonces mantener esta posibilidad de que existan nuevos asentamientos urbanos en la cercanía de los basureros, en el caso de Cajititlán, que es una estación de transferencia, no hay una norma que regule esta situación y prácticamente cruzando la calle a unos cuantos metros ya se estaría pudiendo generar la construcción de nuevos fraccionamientos, de nuevas viviendas y bueno, en el caso de los dos basureros o rellenos sanitarios de Laureles y Matatlán, sí existe una norma, pero la norma marca 500 metros. Entonces dice el IMEPLAN, pues yo nada más me voy a sujetar a esa norma, a pesar de que existen otras leyes que si bien no dicen específicamente la distancia en la que debe de haber viviendas o no cerca de los basureros, pues sí les obligan a cuidar el medio ambiente y sobre todo la salud de las personas. Consideramos que es un error el que se haya eliminado ese criterio y permitido que haya nuevos asentamientos alrededor de basureros, creemos que más bien lo que debió de hacerse es cambiar la zonificación para ser congruentes con ese criterio hoy desaparecido y evitar que haya más viviendas, pues en las cercanías de esos basureros. Ese es un primer espacio que, pues de concretarse, todavía falta que los municipios de Tonalá y Tlajomolco, digamos que armonicen sus planes parciales, que ya es el uso de suelo específico, se le llama zonificación secundaria, lo armonicen con este nuevo Codmet, a ver si hay sensibilidad de parte de los municipios y se evite que existan estas nuevas, pues asentamientos urbanos en las cercanías de basureros que generarían a sus eventuales, pues habitantes, no sólo molestias por malos olores, sino sobre todo, pues, probables afectaciones a la salud, que en un inicio reconocía el Instituto de Planación, el IMEPLAN, y bueno, ahora decidieron eliminar ese criterio. Ese sería un primer punto sobre el cual quisiéramos llamar la atención, José Ángel y Josefina, no sé si tienen preguntas al momento, antes de hablar sobre el tema de la infiltración, que también nos parece grave el que no se hayan considerado observaciones para reducir inundaciones y, pues, aumentar en lo posible la infiltración. Fíjate que sí, quisiera hacerte otra pregunta para luego pasar al segundo punto que les inquieta a ustedes. Por lo que tengo entendido y lo que nos informó Elizabeth Ortiz es que sólo se puede hacer por ley modificaciones a este ordenamiento cada fin de sexenio. Si hay algún error nos corriges, por favor. Cuando yo también vi este anuncio, al igual que tú cuando hablabas al principio de esta charla, dije, ah, caray, algo no está bien, porque que den más porcentaje a menos desarrollos inmobiliarios, está padre. Sí. Y si me sorprendió, mi pregunta sería, ¿por qué hasta ahora, si es que es realmente eso de que cada seis años se pueda hacer alguna modificación, cuando ellos aceptaron lo que estamos viviendo en estos momentos, nuestras ciudades inhabitables o en caos, ¿no? Para luego pasar a tu punto dos, por favor. Claro. A ver, nada más ha habido dos POTMED, dos planes de ordenamiento territorial metropolitano. El primero se aprobó en 2016 y se plantea que a los seis años se pudiera dar, en caso de que así lo decidan la Junta de Coordinación Metropolitana, los alcaldes de los nueve municipios metropolitanos, poder actualizar el POTMED. Entonces, estuvo vigente el de 2016 hasta este año. En el 2022 se hace un diagnóstico y se vota actualizarlo. Y, bueno, fueron dos años de proceso hasta este 2024 que ya se aprueba una nueva actualización. Entonces, en esos seis años hubo muchos diagnósticos respecto a qué tanto funcionó el anterior POTMED y cómo poder mejorar el nuevo. Creo que sí hay cosas, pues, positivas en esta nueva actualización. Esa reducción, ¿no?, de las reservas urbanas me parece una correcta. Y también hay, por ahí, pues, algunos otros aspectos que habría que cuidar. O sea, sobre todo se aumentó los espacios de conservación, pero, por ejemplo, en el primer POTMED se marcaban unas áreas que luego no eran congruentes con lo que luego hacen los municipios. Por ejemplo, el municipio de Zapopan estuvo con planes parciales de 2012 hasta el año pasado, 2023, los mismos, nunca se armonizaron con el anterior POTMED, hasta finales del año pasado, y ahora ya hay un nuevo POTMED. Entonces, pues, quién sabe cuándo Zapopan vuelva a actualizar y a ver si es congruente, ¿no? Entonces, en esos años hubo un montón de áreas de conservación ecológica en Zapopan que en teoría debieron protegerse y que en los hechos, pues, se transformaron en fraccionamientos, en industrias y demás, fuera de áreas naturales protegidas, pero cercanas, por ejemplo, en el bosque Nixicuil. Entonces, también es bien importante eso. Se habla de que tienen un año los municipios para armonizar sus planes parciales, que finalmente son, digamos, los más aterrizados y los que ya dan usos de suelo, en específico a los terrenos, a los predios, y, pues, los municipios son quienes aprueban las licencias de construcción. Entonces, pues, es muy importante que realmente exista una congruencia entre este instrumento metropolitano y los que tienen los propios municipios, que no vaya a pasar lo de Zapopan, que pasaron años y años y años sin una actualización, pero que también en esas actualizaciones, pues, se busquen lo posible proteger áreas que sean prioritarias, ya sea por su valor patrimonial, valor ecológico, o por protección a la salud de las personas, que yo creería que ese es uno, pues, de los criterios principales, más que, pues, el derecho que tenga algún inmobiliario o alguna persona de construir vivienda, pues, en este caso que les platicaba de los basureros, pues, creo que está primero la salud de las personas antes que el derecho a, pues, construir vivienda en predios cercanos a estos tres basureros. Pero, bueno, es un proceso que va a llevar tiempo y que, sobre todo, pues, tendremos que darle seguimiento ya en lo específico en los municipios, a ver si se lleva una armonización correcta entre lo que ya se votó a nivel metropolitano y lo que después, pues, se elabore a nivel municipal. José Carlos, híjole, muchísimo nos va a faltar por analizar y yo creo que esto nos va a dar para varias charlas, nada más para no quedarnos con el tema pendiente, así como que en medio minuto, lo que nos referías de las infiltraciones, ¿qué sería lo que hay que tomar en consideración? Sí, digamos, hay unas zonas ya identificadas bastante claramente por el Instituto Metropolitano de Planación, el IMEPLAN, zonas que tienen capacidad media y alta de infiltración, son como una esponja y son alrededor las que identifica el diagnóstico 31 mil hectáreas, esto es el equivalente al tamaño de todo el bosque de la primavera, que lo ideal sería que se hubieran protegido para mitigar inundaciones, son espacios en donde se absorbe el agua, se van los mantos acuíferos y así no corre hacia las inundaciones. Bueno, hay más o menos 10 mil, la tercera parte que no se les protegió y que hay en zonas que ya de por sí se inundan y pues podrían agravarse las inundaciones, alrededor del bosque el Nixticuil, hay muchísimas también del lado de la primavera, al sur del Cerro del Tajo, en la zona de bosques de Santanita, también hay muchas zonas de infiltración que se están considerando construir y esto es muy importante porque está en un nivel más alto que la línea 4, el tren ligero y allá hacia San Sebastián el Grande, también hay espacios que hoy en día son agrícolas y que se está buscando detonar ahí vivienda, entonces pues lamentablemente lo que prevemos es que si se lleva a cabo todo esto, pues van a incrementar las inundaciones, además de reducirse la posibilidad de que acuíferos como el de Teluquilla o el de Atemajac, que están sobreexplotados porque le sacamos ya muchísima más agua de la que se infiltra, pues ese problema todavía se agrave más. Entonces, por un lado escasez de agua, por otro lado inundaciones. José Carlos Toral, seguramente emplazados para más charlas en torno al desglose de lo que trae consigo este nuevo PodMet, por lo pronto muchas gracias. Gracias a ustedes, buena tarde. Muy amable, buenas tardes.